David Echela, director provincial de Agrocalidad de Bolívar, indica que se ha iniciado un proceso de capacitación a los ganaderos de la provincia con la finalidad de la emisión de guías electrónicas para la movilización de animales. En este momento nos encontramos realizando la capacitación a todos los ganaderos, se ha capacitado en cada una de las parroquias de igual manera, infocentros, tenientes políticos, igual la Policía Nacional en parroquia, para que nos ayuden replicando la emisión de guías electrónicas mediante autoservicios para la movilización de los animales. El propio ganadero responsabilice la obtención de la guía de movilización desde el sitio hacia la feria, hacia los camales o hacia otros predios que quieran movilizar. El procedimiento es el siguiente para cumplir con esta disposición. En primera instancia deben registrarse en la página de Agrocalidad con los datos generales que solicitan, luego de haber registrado automáticamente en la plataforma del sistema informático de la institución, se encuentran cargadas ya la totalidad de animales que vacunaron durante la fase de vacunación y con eso tiene que restar la cantidad de animales que va a movilizar hacia las ferias o hacia los camales o sino hacia otros predios. Eso es la modalidad de trabajo que tienen que realizar, obviamente la responsabilidad es netamente de los ganaderos quienes son los propietarios de la clave y contraseña que genera la plataforma y ahí para seguir movilizando a los animales. Para cumplir con esta disposición existen varias posibilidades. Si el ganadero tiene conocimiento puede ingresar al internet con su usuario, si no está registrado primeramente registrarse, luego ingresar con su usuario y automáticamente generar la guía de movilización. Para movilizar antes que salga de las parroquias, de las comunidades o antes de llegar a la feria para que no se haga una aglomeración grande de usuarios que no puedan ingresar a la feria. El objetivo es controlar la presencia de animales en el país, brindar seguridad a los ganaderos y a la población en general. Es que si en caso en algún momento roben nuestros animales, tendríamos un dato exacto. Si lograríamos recuperar en cualquier sitio del país o la provincia. Informa Ángel García.